¿De dónde eres, Henry? Sicilia. ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini. ¿Te pagó el billete? No seas listillo, Joe. Mi padre era... un hombre de honor. Las cosas se pusieron muy feas cuando Mussolini subió al poder. Mi viejo pensó que me encerraría, no me reclutarían. Así que... me envió aquí y me consiguió un trabajo con Clemente. ¿Qué le pasó a tu padre? Decía que era muy viejo para viajar. Mussolini hizo que lo detuvieran y murió en la cárcel. Ni siquiera devolvieron el cadáver para enterrarlo. ¡Qué putada! ¿Cómo hablas tan bien el idioma? ¡Vienen! ¡Los coches negros! ¡Vito, al gordo! ¡Hay que cargárselo antes de que entre en el edificio! ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Tienen armas! ¡Ampieza el estentáculo! ¡Tienen armas! ¡Va allí, en esa ventana! ¡Me han caído todos! ¡Deja de disparar ese trasto que me estás dejando sordo! ¡No! 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 ¡Ya te voy! ¡Yo te cubro, venga! ¡No querría ponerme a malas contigo! ¡Vale, Vito! ¡Allá vamos! ¡Tienes miedo! ¡Muévete, Vito! ¡Que no se escape el gordo cabrón! ¡Tu primero, Vito! ¡Eres el putada! ¡Venga, te cubriremos! ¡Vamos a por aquí, por aquí! ¡Mata al cabrón! ¡Adelante, cabronazo! ¡Nada más! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Qué coño era eso! ¡Marchítase! ¡Ahora este puto lugar va a quedar hecho a cenizas! ¡Cuánta bebida malgastada! ¡Ya voy! ¡Estoy aquí, escoria! ¡Ya voy! ¡Cúbreme, Vito! ¡Cúbreme, Vito! ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Oye, distrito está matándote! ¿Estás bien? ¡A por él! ¡Vengo! ¡Bien, chicos! ¡Vamos, Vito! ¡Vamos, Vito! ¿Estás bien? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale al botón, Vito! ¿Qué dios nos estás haciendo, Joe? ¿Qué pasa? Tengo sed. Está bueno. Deberías probarlo. No deberías beber en el trabajo. ¡Aquí vienen! ¡Vamos! 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 ¡Vito, Joe! ¡Haced algo! ¡No podemos cargarnos en dados! ¡Yo te cubro! ¡Venga! ¡Vete, tu agujero! ¡Puta rata! ¡Mátame! ¡Vamos! 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 ¡Juega con la mano! ¡No voy a llegar de plomo! ¡No me bates! ¡Por favor! ¡Eso ha calado! ¡Estoy! ¡No hagas! ¡Por favor! ¡Te lo haré lo que quieras! ¡Hare lo que sea! ¡Pero no me bates! ¡Oh Dios! ¡Te envía recuerdos! ¡Joder! ¡Una mierda! ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ...lo que parece! ¡Hijo de...